¡Gantuhaita! Saluda a todos los pueblos de nuestra provincia, a todos nuestros hermanos campesinos, y a todos nuestros paisanos, que por diferentes motivos se hallan fuera de nuestra santa tierra. Saluda a todos los pueblos de nuestra santa tierra. Saluda a todos los pueblos de nuestra santa tierra. Saluda a todos los pueblos de nuestra santa tierra. Saluda a todos los pueblos de nuestra santa tierra. Saluda a todos los pueblos de nuestra santa tierra. Saluda a todos los pueblos de nuestra santa tierra. Saluda a todos los pueblos de nuestra santa tierra. Saluda a todos los pueblos de nuestra santa tierra. Saluda a todos los pueblos de nuestra santa tierra. Saluda a todos los pueblos de nuestra santa tierra. Saluda a todos los pueblos de nuestra santa tierra. ¡Gracias! 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 Así se baila en mi tierra, con alma y corazón Al ritmo de Gantuvueja, llora, llora corazón Así se baila en mi tierra, con alma y corazón Al ritmo de Gantuvueja, llora, llora corazón Y chacuasca de arte, bañosas de gran capón Al ritmo de Gantuvueja, llora, llora corazón Y chacuasca de arte, bañosas de gran capón Al ritmo de Gantuvueja, llora corazón Y chacuasca de arte, bañosas de gran capón Al ritmo de Gantuvueja, llora corazón Y chacuasca de arte, bañosas de gran capón Al ritmo de Gantuvueja, llora corazón Y chacuasca de arte, bañosas de gran capón Al ritmo de Gantuvueja, llora corazón Al ritmo de Gantuvueja, llora corazón Y chacuasca de arte, bañosas de gran capón Al ritmo de Gantuvueja, llora corazón Gato Marillazú, Almanche Cuchico Lampa, Mananacuti Muñata. Gato Guaita, Gato Guaita, Orgullo de Pomagamba, Museo de mis amores, Encanto de mi guerrullo. Gato Guaita, Gato Guaita, Orgullo de Pomagamba, Museo de mis amores, Encanto de mi guerrullo. Aiguallaga, Aiguatullacha, Yargoyay, Argocullacha, Guagai, Guagai, Palomita, Adiós, Adiós, Pomagamba. Aiguallaga, Aiguacullacha, Yargoyay, Argocullacha, Guagai, Guagai, Palomita, Adiós, Adiós, Pomagamba. Los campiches de Paja, conmemorando la festividad de Corpus Christi en nuestra tierra. Las costumbres de nuestro pueblo son el alma de nuestra gente que esperamos conservarla para las futuras generaciones. Corpus Christi en nuestra tierra Cantuaita, la decana y pionera de Pomabamba. Cantuaita 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.